¡A la licorita! ¡A la licorita! ¡A la licorita! Efectivamente estamos muy contentos de iniciar nuestro aniversario, nuestra semana aniversario aquí en Tarcahuano, en la oficina del Presidente Ríos, que es una oficina emblemática que se ha cambiado de ubicación hace unos años hasta ahora, para entregar un mejor servicio a la comunidad chorera. Y para nosotros es muy importante porque existe una colaboración directa entre esta institución y todos los trámites que debemos realizar nosotros como municipalidad en beneficio de los vecinos. Y además que son 134 años que marcan una historia, un antes y un después, en materia de sistema registral de nuestro país. A mí solamente me basta agradecer ya la presencia de tener acá la autoridad de la comuna y de la región. Solamente gracias a ustedes que nos acompañaron también. ¡A la licorita! con piedra con la colera, con esfera de llena de linda, la llena de galva, de punta y taco, con piedra con la colera, la llena de galva, de la llena de la galva, de la llena de la sombrera.